María es feliz porque le dijo sí a Dios. Tú también puedes caminar con ella en la felicidad de Dios. Hablar de la vocación nos obliga a mirar a la Virgen María. Ella es el prototipo. Ella es la respuesta más acabada vocacional. Por ello, hombres y mujeres la miramos. Hombres y mujeres la admiramos. Hombres y mujeres nos ponemos bajo su protección. La Virgen María es la Madre de Dios. La Virgen María es la del sí. La Virgen María es la del sí. Ella siempre dice que sí. Y dice que sí porque está dispuesta y se compromete toda la vida. Ella manifiesta en su sí una confianza total en el Señor. No mide las consecuencias porque sabe que las consecuencias son de Dios y que ella podrá sobreponerse a cualquier problema que venga por delante. Por eso el sí de ella es también prontitud y servicio, como lo hizo con su prima Isabel. En cuanto que ella se dio cuenta que su prima la necesitaba, corrió presurosa a las montañas para saludarla, para llevarle la alegría del Evangelio, para llevarle a Jesús. La Virgen María es el mejor modelo para ti. Admírala, conócela, ámala. Quien está con María, aprende a decirle sí a Dios, porque ella es el fiat, ella es un amén, ella es el sí total y permanente. Cuando la miramos, nos animamos. Cuando la contemplamos, la imitamos. Y cuando la seguimos, somos felices. Ella es la mujer feliz, la mujer de la vocación. Por eso dice, Dichosa me llamarán todas las generaciones. Todos decimos, María es feliz, porque le dijo sí a Dios. Tú también puedes caminar con ella en la felicidad de Dios. La felicidad de Dios. La felicidad de Dios. La felicidad de Dios.